M-M-M-Mainback Music Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Yo te quiero, baby, pero me peleas como me duele No pierdes una, siempre está hablando mierda en las redes Que si todos los hombres son iguales, mangas todas las putas Pero no quieres chingar, entonces no me discuta Por ti yo mataría a mí y ahorita a mi baby El que joda contigo es la que va a hacer que cae el gravy Vestido de blanco, comoingsanto Yo no dejo mi cuarenta en el país pa'l banco Real hasta la muerte en nadie Real hasta la muerte Una 23 el que yo A Mmmm A OLE H Se va a viste cabrón Jajada ¡Suscríbete!